Un 26 de abril, vestido de faquil Cuando iban por la calle vi salir De una enorme nave, un hombre gigante de metal Y grandes ojos de ruir Sin háblame, quedé pensando que Tal vez aquel gigante me aplastara con sus pies A mí se fue aceptando mientras yo Tendrándole esperaba y solo dijo Isole Isole, sole, se llamaba Isole Isole, sole, se llamaba Isole Isole, sole, se llamaba Isole Curiosidad me dio, entonces pregunté ¿De dónde vienes? ¿A quién buscas Isole? Yo busco al gran faquil, famoso en mi país Que convertido en niño vino por aquí Le confundió conmigo y al ver mi vestido Él pensó que era su viejo y gran amigo Cuando volvió, cuando volvió a mirarme Quité en mí, turbante se asustó Se fue corriendo Isole Isole, sole, se llamaba Isole Isole, sole, sole, se llamaba Isole El 26 de abril jamás olvidaré Cuando iba por la calle Cuando iba por la calle junto a mí Aquel hombre gigante de metal Brillante y su voz cuando me dijo Isole Isole, sole, se llamaba 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 Isole Isole, sole, sole, se llamaba Isole Gracias por ver el video.